Hola amigos, les habla Valentina Avila Acá estamos en el Guanaco del Morro Y le quiero dedicar este hermoso chamamecito Para todos nuestros seguidores de la página A todos los que nos están viendo Llamen acá a nuestro amigo también que nos está viendo que lo venimos a visitar Entonces, le vamos a dejar este hermoso chamamecito Y espero que les guste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!